La banda que está con nosotros en esa noche, así que vamos a reventarnos de este tema porque por supuesto viene mi compadrito, por supuesto sí señor, la banda, el sonido suco y no Vamos a loche Dale a su punta Oye la introducción es mixta Vamos a arreglarlo su Atlántico Remasterizado, eh Dale a los amores Aquí es donde la loquita.com lo baila, eh Dale a los amores Vamos a echarle Esa noche es un chingo Un chingo de sabores Báinala Suave Escúchala Dale a los amores Que suave Así que eso Esa noche Toda la banda Puebla, Puebla Esa noche Hidalgo Winter, Winter, Olo San Carlos, Libres, Puebla De ellos gallejeros, eh Casi Guaposo, Eber Apagala, apagala, apagalo Esa noche Pami, carnal Organización de las celdas reyes Casanjeros, goy De ellos son lideros Allán, Perén, Daroé Reyes de la Tertrida Y Suiquisman Fuimos Mendoza Son los A.D.C., Bicho 66 ¿Cuántos de la 16? Zaparrita raga Cortesía De producciones Bisco TV Dada la vela Staff técnico Los Chocodistructores Dale Esa noche Para mi carnalito El famoso caracol Ha salido una americana, eh Y no quiero decirles seguidores Esos chicos malos Toca la banda de Icapula Sí, me voy ¿Cómo sale? ¡Ay! ¡Solvido nuestro cor! ¡Vámonos! Escúchala Báinale Dale, salva, sale el sabor Óyale, ¿cómo dices? Véngale, conviertela Ya con día Vamos a brillar Escúchala Esos canales Óyale, ¿cómo se llama? Es el Atlántico Esa noche Es el Atlántico Es el Atlántico Es el Iguancito Y para mi cantor Toda la banda Samba Récord Escúchala Dale los sabores Qué bonito es Dale, perro Sabe Esa noche Vamos a darle un cachito Vente mi Mati Vente mi Mati Vente mi Mati Chingate un cachote Es el Atlántico Báilala Esa noche No es lo visado Es mi carnal El Mati Dale sabor Mati Óyale Asi bonito Asi bonito Asi bonito Asi Asi Mira que bonito Baila la banda Eh Lo hicimos en Tlaxcala Hoy lo hacemos en Hidalgo Con mi compadre de destructores Asi 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 Oye el tema rico Sabrosito Que baile bonito En las lomitas Punto com Y toda la banda Siempre contigo Hoy que baile los chocos Asi 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 Chompa en su cuello Mira el chico de Hidalgo Sonido de destructor Oye el señor Aarón Jiménez Dale Dale Michelle Dale Dale bonito Como sabes hacerlo Sale Mira que bonito Baila la banda Si señor Que se lo lleve El Melo Sonidero Te ve Y toda la banda Siempre continúa De corazón Y se paraliza En pantallita En ojos Y toda la banda Y que se escuche El grito de guerra Sale Sale Baila rico Asi 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 Lleguaron los HP Y toda la banda Siempre contigo De corazón Puro destructor Puro bandy Siempre contigo Llegó la organización Hoy club de amantes Villanos Poderoso Miso TV El famoso Fresas Para Barú Dale Mario Lee Joya para el coño Para Terry Para el Taranga Larga Nacho Kevin Para el Chagarrita Ya nos acompaña Para el Nalo Para Font Para el Tampo Para Antonio Y toda la banda Siempre contigo Para Julapa Ya nos acompaña El Chicharrito Para Cori Para el Papá Lalo Ya nos acompaña Luis Para Techo Tonda Y toda la banda Dale Dale Así 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 Dale 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 Miche Hoy como sabes hacerlo así bonito, rico, sabrosito Y que bonito bailó la lomita punto com Capula Hidalgo Dale Choco Destructores Dale Mira que bonito se luce el Destructores Porque su tierra nadie la pisa Porque su tierra nadie la pisa Sigue 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 Sabroso Sigue Sale 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 Ya se acaba la rola Eh Aclaro Para seres Chaca 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 Ahí Ya se va Vámonos Esa no se me carnal 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 Toda la vida Sonido Destructor Eh Eh Ya se va No se me carnal